¡Suscríbete al canal! Las memory cards, ¿no? Que a día de hoy, bueno, desde hace muchos años ya no existen, ya desde hace muchos años todas las consolas almacenan las partidas, digamos, dentro del disco duro, y esto de las memory cards, para el que no lo haya vivido, pues puede parecer un engorro, porque esto cuesta dinero al fin y al cabo, se puede estropear, aunque a día de hoy también las partidas se pueden corromper, aunque las tengáis metidas en la consola, pero para mí es una cosa que yo echo de menos por varios factores. Primero, por ejemplo, cuando empezó, claro, hoy es muy cómodo con el tema de la nube, ¿no? Pero cuando empezó el tema de la nube, por poneros un ejemplo, en Xbox 360, para poder guardar tus partidas en la nube, tenías que ser gold, tenías que pagar una suscripción, y si no pagabas la suscripción, pues no podías almacenar tus partidas en la nube, ¿no? A día de hoy, yo no sé si todas las compañías ofrecen guardadón la nube gratuito, no lo sé, pero como os digo, esto tenía muchas ventajas. Una de las ventajas, por poneros un ejemplo, yo en la época jugaba este juego, Pro Evolution Soccer 6, y tienes la Liga Master, ¿no? Yo jugaba en la Liga Master, me creé mi equipo, fichaba, iba fichando a jugadores, ¿no? Año tras año, y me creé un pepino de equipo. Yo me iba a casa de un amigo, me llevaba la Memory Card, que bueno, esta es de... sí, esta es de... no, esta es de PlayStation 1, me llevaba una de PlayStation 2, y yo jugaba contra mi amigo, con mi equipo, contra el suyo que había creado, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, el Madrid, con fichajes, con jugadores que había ido fichando de otros equipos, y él lo mismo, él tenía su equipo, ya hecho en la Liga Master, y nos podíamos enfrentar en la misma consola, ¿no? En su consola. A día de hoy, para hacer eso, tendrías que descargarte tu perfil, mi perfil, en la consola de esa persona, y bajarme la partida, ¿no? Para hacer eso, porque esto de las Memory Card, como digo, ya no existen, entonces es una cosa que, como digo, se ha perdido, ¿no? Y que es una pena. Yo, por ejemplo, la Xbox original, que almacena partidas en el disco duro, yo tengo dos Xbox originales, una la tengo aquí en el salón, y otra la tengo en la habitación. Pues ya me ha pasado de un juego que yo ya he jugado en la habitación, querer jugarlo aquí, haciéndome un New Game Plus, o querer continuar la partida aquí en el salón, y gracias a Dios que tengo una Memory Card de Xbox, y entonces puedo pasar los datos de esa partida cómodamente, ¿no? Aparte de que lo que he mencionado antes, del tema de los perfiles y el guardado en la nube, todo eso del guardado en la nube, requiere conexión a Internet. Si no tienes conexión a Internet, estás jodido. Si te vas a un sitio que no tienes conexión a Internet, pues antes no pasaba nada, porque te llevabas la Memory Card, aunque cambiases de consola, aunque fuese otra consola, pues no tenías ese problema, y como digo, pues es una cosa que yo he hecho de menos. Vamos a pasar a otra cosa, a la segunda cosa, y es el tema de los extras en los videojuegos. Siempre me gusta poner este ejemplo, este Team Splitters 3, porque este Team Splitters 3 tiene el modo campaña, tiene el modo multijugador, tiene un modo misiones, que son para un jugador con misiones arcades bastante divertidas, y también tiene un editor de niveles. A día de hoy, si sale este juego, saldría por trozos. Parte de ese contenido, seguramente a día de hoy, sería a modo de DLC. Y esto es así, y esto ya lo hemos vivido con muchísimos juegos, muchísimos shooters en primera persona, con el tema del multijugador. Muchos mapas te los tienes que comprar y descargar, ¿no? Y no solo en este tipo de juegos multijugador, sino que lo hemos visto en otras sagas. Yo, por ejemplo, en la saga Ninja Gaiden lo he visto, ¿no? Que Ninja Gaiden Black tenía un modo misiones gratuito, ¿no? Y Ninja Gaiden 2, el modo misiones, ya tenías que pagar 6 euros, ¿no? Lo hemos visto también en la saga Resident Evil, con los modos mercenarios, ¿no? Que te cortaban los mapas y te los vendían aparte, a lo mejor te daban un mapa nada más, y cosas así. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente, vamos a coger esto, vamos a coger esto y vamos a hablar de la tercera cosa que se ha perdido, yo creo, que a día de hoy no salen estas cosas. Y estoy hablando, como veis, de las demos físicas. Aquí tengo este taco de demos de PlayStation 1, pero tenemos aquí otro taco de demos también, de PlayStation 1. Y estas demos físicas son muy interesantes. Bueno, en la época, evidentemente, eran el salvavidas de muchísimos niños como yo, ¿no? Que yo, por ejemplo, la demo del Tekken 3, solo había dos personajes, daba igual, machaqué esa demo. Venía gente a casa, uno contra uno, solo había dos personajes, daba igual. Pero bueno, el tema de estas demos físicas es que aparte de tener demos jugables, tienen otras cosas. Por ejemplo, aquí hay un montón de juegos completos. Los juegos que se desarrollaron en Ninja R.O.C., que es un sistema que lanzó Sony al mercado, PlayStation, para que la gente en casa pudiese desarrollar juegos. Bueno, pues en estas demos hay juegos completos de Ninja R.O.C., que a día de hoy la única manera de tenerlos físicamente es con estas demos. Aparte de eso, también estas demos tenían vídeos, ¿no? Vídeos promocionales, como por ejemplo, vídeo de Silent Hill que iba a salir, ¿no? Vídeos promocionales y, ojo, también tenían material como demos técnicas y también vídeos musicales. Y otra cosa que tenían estas demos era el tema de las partidas guardadas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una demo que traía una partida guardada del Gran Turismo 2. Tú metías la demo en la consola, metías tu tarjeta de memoria y podías transferir una partida guardada con un montón de dinero y con un montón de coches de Gran Turismo 2. En Tekken 3 lo mismo. En Tekken 3 había una de estas demos que tenía una partida guardada con todos los personajes ya desbloqueados y todos los modos de juego extra ya desbloqueados. También, como os he comentado, el tema de los vídeos promocionales. Estas demos, algunas demos, tenían vídeos con making of de algunos juegos. Y también con el tema del NETJAR 11, los vídeos de NETJAR 11, que si te pones a día de hoy a buscarlos por internet, sí, los vas a encontrar en una calidad pésima. Los vídeos originales están aquí metidos. Luego los puedes capturar a una resolución decente y tal, pero quiero decir que aquí los tienes originalmente y de la mejor manera posible que vas a poder verlos, son en estas demos, ¿no? Bueno, aparte con el tema de las demos, también tenemos, por supuesto, las demos que venían dentro de los juegos. Aquí tenemos el Resident Evil 1 DirectOS CAD y este Resident Evil 1 DirectOS CAD nos trae la demo de Resident Evil 2. El Resident Evil Code Verónica, una de las versiones de Resident Evil Code Verónica, si no recuerdo mal, nos traían una demo de Devil May Cry. Y hablando de las demos, tengo que hablar de otra cosa que no he mencionado respecto a las demos, y es que, por ejemplo, esto lo comenté en un vídeo que subí hace poco de censura en Europa en los videojuegos, la demo europea de Silent Hill sale en los Grey Chills, que son unas criaturas que se eliminaron en la versión final del juego europeo. Entonces, si quieres ver a los Grey Chills, si quieres matar a un Grey Chills, en la demo europea de Silent Hill lo puedes hacer, en la versión final no. Y hay otra cosa, por ejemplo, la demo, hablando de Silent Hill, la demo americana de Silent Hill, es una demo muy diferente a todas las demás y también muy diferente a la versión final. Es como si fuese una versión más atrasada del juego, cambian cosas, son pequeños detalles que no todo el mundo se daría cuenta. Colores, la posición de la cámara en algunas conversaciones, el inventario un poco diferente, al coger los objetos que detrás de los objetos, cuando cogías el objeto, detrás seguían manteniendo el objeto ahí detrás. Detalles que, como digo, una persona normal no se daría cuenta, pero una persona que conozca muy bien Silent Hill, pues se daría cuenta. Y esa demo física de América, pues es una demo física que a día de hoy, pues no hay demos físicas, pues no sé, me parece curioso, ¿no? Como digo, pues estas demos tenían material muy interesante y a día de hoy es una pena que no salgan estas demos físicas, porque como digo, tenían material muy interesante, ¿no? Y vamos a pasar al siguiente tema, que se ha perdido, creo que es el cuarto, si no me equivoco. Tengo aquí un montón de cosas y voy cogiendo, voy intentando organizarme y tal. Bueno, el otro tema es el tema de los clubes físicos y los sorteos físicos. Aquí tenemos esta tarjeta de Konami, que no sé si lo apreciaréis en la cámara, pero esto lo rellenabas, lo mandabas a una dirección con tus datos personales, y aquí entrabas en el sorteo, gana un juego de Konami, escribías los datos, pegabas aquí el sello, pegabas el sello, otra cosa que se ha perdido, pero bueno, no en el mundo de los videojuegos, y entrabas en el sorteo de un juego de Konami. A día de hoy hay estos papeles, los podemos encontrar en algunos juegos, pero la mayoría nos dan un código digital para entrar en una web y registrarnos y que nos regalen un fondo de pantalla, cosas así. Hablando de lo mismo, ¿vale? El mismo tema. Aquí no cambiamos de tema, como os he dicho al principio, clubes físicos. Aquí tenemos este juego, que como veis ahí, disco promocional. Es el Zelda Collector Edition de Gamecube, y esto había dos formas de conseguirlo. Uno era reservando un videojuego en ciertas tiendas, y la otra forma de conseguirlo era precisamente en el Club Nintendo. Ahora el Club Nintendo como tal ya no existe como antes, ¿no? Digamos que ahora te compran los juegos en Switch, y te dan unos puntos para descontarte 20 céntimos en un juego digital. Y antes podías conseguir cosas como esta. Esto es un recopilatorio que nos incluye 4 juegos, y nos incluye también la demo de Wind Waker, ¿no? Aparte en el Club Nintendo podíamos conseguir un montón de merchandising, incluso consolas exclusivas del Club Nintendo, acumulando muchos puntos y tal. Pero bueno, vamos a pasar al siguiente punto. Tengo aquí esto, vale, ya sé por qué es. Estaba pensando, ¿por qué cogí yo esto? Sí, aquí tenemos este World of Illusion, y de lo que vamos a hablar aquí es el tema de las contraseñas, los passwords en los videojuegos. Otra cosa que se ha perdido este juego, si no recuerdo mal, igual estoy metiendo la pata, yo creo que no. Yo creo que este juego tiene contraseñas. Por ejemplo, para meterte en el nivel 4, si quieres jugar al nivel 4 solamente, metes una contraseña y ya estás jugando en el nivel 4. Lo bueno de estos passwords, de estas contraseñas, es que te permiten acceder a un nivel determinado sin necesidad de que tú tengas ninguna partida guardada. Que a día de hoy tú juegas un juego que, por ejemplo, tenga 10 fases, y cuando te pasas el juego, a lo mejor sí ya puedes seleccionar la fase. Pero tienes que pasarte el juego para poder seleccionar la fase, ¿no? Y esto puede parecer una tontería, pero yo, por ejemplo, he pensado, una idea que tengo en mente, ¿no? Subir una sección a mi canal de mini-gameplays, gameplays de 10 minutos o un poco más, donde quieras enseñar una parte específica de un juego. Por ejemplo, en Tomb Raider, el ángel de la oscuridad, enseñar el nivel de los laboratorios, que siempre me pareció, que es un nivel que está muy inspirado en Resident Evil, ¿no? Con los laboratorios y tal. Bueno, pues a día de hoy, si quieres hacer eso, bueno, en el caso, he puesto un mal ejemplo, porque en el caso de Tomb Raider, el ángel de la oscuridad, creo que hay un truco para saltarte los niveles y llegar a ese nivel, ¿no? Pero no es lo mismo que las... Igualmente no es lo mismo que las contraseñas, porque la contraseña, tú metes la contraseña y ya estás en el nivel que quieres, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir, que todavía nos quedan aquí cosas que se han perdido. No sé por qué número voy, me he perdido, pero bueno, otra cosa que se ha perdido en el mundo de los videojuegos es el tema de las cajas de colores. Como veis, este New Super Mario Bros. es de color rojo. En Wii U teníamos el Super Mario Maker, que es de color amarillo. El New Super Luigi U, que es de color verde. En PlayStation 2 tenemos un montón de colores en las cajas. Blanco, naranja, rojo, negro, azul. En Gamecube también tenemos cajas azules, por ejemplo, ¿no? Cajas blancas, cajas transparentes, un montón de cajas que a día de hoy todas las cajas de Nintendo Switch son iguales. Todas las cajas de Xbox, bueno, las de Xbox siempre han sido todas iguales. Y las de PlayStation a día de hoy, pues todas son iguales, ¿no? Entonces otra cosa que hemos perdido y que estaba muy guay. Y vamos a pasar a la siguiente cosa, que es el tema de los folletos, que es una cosa que a mí personalmente me jode bastante, ¿no? Siempre se habla de los manuales, luego vamos a hablar de los manuales, por supuesto. Pero, ¿qué pasa con los folletos, no? Folletos que venían, por ejemplo, en Gamecube. No sé si lo veréis bien, con los lanzamientos, próximos lanzamientos, ¿no? Publicidad, que era la forma que tenían en la época. Una forma de publicidad en la época. Ahora todo nos lo tragamos por Internet. Y por las redes sociales y tal, ¿no? Todo electrónico, fijaos qué maravilla. Y esto no solo lo hacía Nintendo, sino que lo hacían otras compañías, como SEGA, con el típico póster que no lo he traído porque es gigante. Tengo un póster de Sonic que es gigantesco. Es que no me entra en cámara ese póster. Y por un lado es póster y por otro lado trae publicidad, ¿no? Pero tenemos más por aquí. Tenemos más por aquí, por supuesto, los de Xbox original, que molan bastante, fijaos. Y como veis, como pone aquí por detrás, Xbox.com. Ya tenían página web y aún así metían estos folletos en los juegos que eran distribuidos por Microsoft, ¿no? Metían estos folletos de publicidad, que están súper guays. Y que además nos ponen una descripción en varios idiomas, como veis. Nos ponen una pequeña simnosis de lo que es el juego, ¿no? Y hay más, por supuesto, Square Enix, Konami, todas las compañías lanzaban sus folletos, ¿no? Aquí tenemos este de Silent Hill, que es de Silent Hill 4, que básicamente esto es una publicidad de la guía de Silent Hill 4. Pero fijaos cómo mola, ¿no? Para mí esto, no sé, es una pasada. Además se abre. Y aquí vemos unas imágenes de la guía, ¿no? Una publicidad que, como digo, esto para mí le da mucho más valor a la hora de comprar un videojuego que tenga estas cosas, ¿no? Y cómo no olvidar el folleto troll de Ackline. Aquí tenemos este folleto de Ackline, que lo mismo. Aquí nos trae próximos lanzamientos. Próximos lanzamientos que iban a salir en PlayStation 2. Fijaos lo que pone ahí, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el Shadow Man 2, ¿no? Que salió en PlayStation 2. Varios juegos que salieron en PlayStation 2, pero fijaos lo que tenemos aquí. Este juego, Zombie Revenge, como veis ahí está anunciado para PlayStation 2. Bueno, pues este juego no llegó a PlayStation 2. Este juego salió en Dreamcast, pero la versión de PlayStation 2 fue cancelada. Y aquí lo tenemos anunciado. Para mí esto es historia de los videojuegos, ¿no? Y esto, como digo, fijaos. Tiene unas cuantas páginas, ¿eh? Tiene unas cuantas páginas. Hay un montón de juegos. Todos los juegos estos salieron en PlayStation 2, pero el Zombie Revenge no salió en PlayStation 2. Y ahora vamos a hablar de los manuales. Y como tengo por ahí el Metal Gear Solid 2, pues he cogido este manual de Metal Gear Solid 2. Que, como veis, no es que sea un manual demasiado gordo, es bastante fino. Pero bueno, he cogido este manual porque he sacado el Metal Gear Solid 2. Y además me parece muy original porque es un manual que seguro que muchos conocéis. Que nos trae aquí un cómic. Y en este cómic, básicamente, nos están enseñando las mecánicas del juego, ¿no? Y los manuales, como digo, pues es una cosa que se ha perdido. Esto es otra cosa. Antes hemos hablado de los folletos. Ahora estamos hablando de los manuales. Como os he dicho, son 10 cosas. Esto es otra cosa, ¿no? A día de hoy, pues, quedan residuos de manuales, ¿no? Ya no salen manuales en condiciones. La mayoría de los juegos vienen sin manual. Y vamos a pasar al siguiente tema. Vamos a pasar al siguiente tema. Aquí tenemos este Sonic 1. Y he cogido el Sonic 1 para hablar de los trucos. Otra cosa que se ha perdido en el mundo de los videojuegos. En este Sonic 1, al igual que muchos juegos de la época y de generaciones posteriores, tenemos un montón de trucos, como por ejemplo, selector de nivel, ¿no? Pero el truco más interesante y que está súper guapo y que a día de hoy, yo creo que se mantiene y se va a mantener, es el tema del modo debug. Y digo que se mantiene porque sí, en Sonic Mania salió con modo debug. Que el modo debug está súper guapo, que es básicamente, como si fuese un editor de niveles, tú vas poniendo los ítems que quieras en la pantalla y puedes ver toda la fase. Todas las fases las puedes ver, incluso acceder a zonas que de otra forma no podrías acceder, ¿no? Incluso romper el juego, enfrentarte con un jefe en este juego, poner muchas cosas y ver cómo el juego se rompe, cómo los gráficos se confunden, ¿no? Por ejemplo, te enfrentas con Eggman y cambian los gráficos, ¿no? El juego se rompe, ¿vale? Cuando pones muchas cosas a la vez, se ralentiza, puedes, pulsando el pause y manteniendo un botón pulsado, puedes poner el modo slow motion, ¿no? Para ver todas las animaciones de Sonic a cámara lenta. Pero bueno, he cogido este Sonic, como digo, por el tema del modo debug, pero muchísimos juegos tenían trucos antes que estaban muy guay, ¿no? Por ejemplo, los GTA de toda la vida. Yo no sé si el Grand Theft Auto V, me imagino que sí que lo mantendrá. Pero ya no es tan común, ¿no? Ver trucos en los videojuegos. Si, como digo, hay juegos que yo me he pasado normal y luego he activado munición infinita, por ejemplo, y para desquitarme o para intentar romper el juego, ¿no? Hacer cosas que no puedes hacer normalmente en una partida normal, que estás más limitado, ¿no? Pues no dejan de ser cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, el mítico truco de Mortal Kombat en Mega Drive. Que con el truco este, podías descensurar el juego. El juego venía censurado sin sangre. Bueno, pues ponías el truco y se activaba la sangre. Pues a día de hoy, como os digo, ya no hacen ese tipo de trucos, ¿no? Es algo que está desapareciendo también. Bueno, me acuerdo en los primeros Tomb Raider, precisamente, de los trucos de munición infinita y de saltar de nivel. Yo de pequeño, si no llega a ser por esos trucos, había muchas fases que no me podía pasar ni de coña porque yo no sabía... Tomb Raider, los Tomb Raider clásicos, son juegos que no te dicen absolutamente nada, que son a base de saltos, interruptores, pequeños puzles... Y cuando yo era pequeño, pude ver todos los Tomb Raider que tuve, que jugué, pude ver todas las fases gracias a los trucos. Y pude matar a algunos jefes gracias a los trucos, porque era muy pequeño. Y si no llega a ser por los trucos, pues me hubiese quedado en los primeros niveles, ¿no? Y bueno, vamos a pasar a la última cosa, a la cosa número 10. Si no me cuadran las cuentas, yo creo que sí, que es la número 10. Y es el tema de los extras en los videojuegos de edición regular. Hemos visto folletos, hemos visto manuales, hemos visto tarjetas con concursos... Pues ahora toca los extras de tipo disco, CD-ROM o DVD. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Yo hace poco me compré este Hades y cuando lo vi, vi que traía por aquí atrás... Incluye banda sonora y dije, hostia, banda sonora, qué guay, ¿no? Un disco que yo puedo poner en el coche para escuchar la banda sonora de Hades. Los cojones. La banda sonora digital. Tal, sí, supongo que podrás descargártela en Spotify y conectarlo en el coche mediante Bluetooth. Sí, pero es que yo no uso eso, ni siquiera tengo Spotify. Y me jode, ¿no? Me jode bastante porque, como digo antes, como os he dicho con el ejemplo del Metal Gear Solid 2... Aquí tenemos este Metal Gear Solid 2, que como veis viene con caja transparente, como os comentaba antes, ¿no? Pero lo bueno es que nos trae aquí un Miking Off. Nos trae un Miking Off aquí en DVD de cómo se hizo Metal Gear Solid 2. Volvemos a lo mismo. Este Miking Off lo puedes encontrar en YouTube. ¿Qué pasa cuando subes un vídeo a YouTube? Cuando lo editas con un editor de vídeo, cuando lo subes, cuando lo capturas... Todos esos procesos están comprimiendo la calidad de vídeo. El vídeo en las mejores condiciones está aquí. Y aparte, como os he dicho, con el tema de las bandas sonoras, aquí tenemos este Green Grimoire, que bueno, es la versión japonesa, ¿vale? La versión PAL no tiene esto. Pero da igual. Aquí tenemos, como veis, la banda sonora en CD, que yo me la puedo meter en el coche y ir disfrutando de la banda sonora. Como os digo, esto es la versión japonesa, en la versión PAL no viene la banda sonora, pero da igual. A día de hoy, las versiones japonesas ya no te traen un disco con la banda sonora. Tengo otra por ahí, el Resident Evil Code Verónica. Hubo una versión de Resident Evil Code Verónica, japonesa por supuesto, que yo la tengo y me viene con el disco con la banda sonora de Resident Evil Code Verónica. Que a día de hoy, ¿sabéis lo que cuesta una banda sonora de un videojuego? Bueno, pues ya no salen físicas. Sí, salen físicas. A veces las distribuyen en vinilos, ¿no? Que se lleva ahora mucho. Y cuestan un pastón, un vinilo, ¿no? Y en CD, las empresas que lo distribuyen también. A mí me gustó muchísimo la banda sonora de Nier Replicant. Y la estuve buscando por eBay. ¿Qué pasa? Que cuesta 40 pavos la banda sonora de Nier Replicant, ¿no? Que también nos trae temas de Nier Gestalt, ¿no? Que fue el Nier, antes de salir Nier Replicant, la remasterización, ¿no? Pues también tiene temas de Nier Gestalt. Pero bueno, yo 40 euros por un CD no estoy dispuesto a pagar para tener la banda sonora de Nier Replicant. Si fuese en 15 euros, 20 euros, 25 euros, me lo podía plantear, ¿no? Porque es una banda sonora que me flipa y me gustaría tenerla en CD. Pero en esta generación y en otras generaciones nos venían bandas sonoras. En Xbox 360 tengo varios juegos, unos cuantos, con bandas sonoras. La mayoría son japoneses. Tengo el de AteSmith, por ejemplo, aparte de venirte la banda sonora, que no lo he cogido porque tengo aquí una cantidad de cosas. Aparte te viene un disco que lo metes en el ordenador y trae fondos de pantalla para el escritorio. ¿Qué dices tú? Es una chorrada, pero ya es un extra, ¿no? El Under Defeat, el HD, también de Xbox 360. Tengo la banda sonora del juego, ¿no? Que como digo, esas cosas, miran, Xbox 360 salían. Pero ahora, ¿qué juego te trae la banda sonora? Sí, ahora, un juego que te trae la banda sonora, que no lo he dicho, no lo he explicado. Es una versión especial, una edición coleccionista que cuesta más dinero. Pero esto, esto es una edición regular y nos trae la banda sonora. Así que nada, como os digo, esto es la selección de 10 cosas que se han perdido o se están perdiendo, que quedan residuos por ahí, ¿no? Tarde o temprano todo esto, lo que queda, se va a acabar fijo, ¿no? Los trucos de A Grande Fauto no lo sé, esos a lo mejor permanecen en el tiempo porque son legendarios, ¿no? Pero bueno, aquí llegamos al final del vídeo. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os digo, ya sabéis que podéis suscribiros, darle like y todo eso. Nos vemos en el siguiente vídeo.